Buenos días. ¿Qué se le ofrece? Dijeron que aquí puedo encontrar a Brian de Jesús. Sí, ¿quién lo busca? Katie. Nos conocemos bien. ¿Para qué nos gusta? Vine a presentarle a Briancito. Escucha, este bebé se llama Brian, pero no es tu hijo. No es tu hijo. Ahí está, chaparra. Este bebé es mío y de Mario López. Es el mojado que ayudaste a cruzar la frontera, ¿recuerdas? Mario López, zaparito. Hola. Hola. ¿Tú trabajas aquí? ¿Qué? ¿Ya no hablas español? Ah, un poquito. Ella es Maggie. Hi, Maggie. Hi, Maggie. ¿Es todo lo que tienes que decir? Solo, hi, Maggie. Maggie es muy bonita. Bonita. O sea, te largas seis años y te apareces solo para decir que está bonita. Listen, calm down. A ver, ¿pero cómo quieres que me calme? Si después de que han pasado tantos años, de repente llamas cuando se me pega la gana para decirme que quieres ver a Maggie. ¡Qué poca madre tienes! Hey! Pa, no creo que estés a mi mamá. Está muy fachosa. ¿Cómo te llamas? ¿Your name? Melissa. Melissa. ¿You really know? No. My name's Melissa. No sé, no sé qué hiciste. Solo contéstame. No sé, pero es por... No, yo no lo digo, por favor. Pero, no sé, me da curiosidad. Siento que tú eres el tipo de hombre que podría hacerlo con una chava. No, la verdad, nunca lo he recibido. ¿Qué? ¿Qué? Pero, no, no, no. Eso me faltaron las palabras. Falta que nos demos más amor y... Caricias. Compasión. ¿Qué, mamá? Jeje. De un tiempo acá no todo va muy bien. No creas que quiero hacer triste es la chata. Solo quiero evitar ser yo después. ¿Quién? Tenga que decir, qué lástima.